Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Estados Unidos 2015 de Fórmula 1. Bueno, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Estados Unidos, se disputará en el circuito de Austin, en Texas. Así es, se disputará en Texas el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos 2015. Recordemos en el circuito de las Américas en Austin y recordemos que ese circuito es relativamente nuevo, lleva tres años de funcionamiento ese circuito, el circuito de Austin en Texas. Y bueno, ya hubieron otros grandes premios de Fórmula 1 que se han disputado en Estados Unidos, como por ejemplo, de hecho fueron millones. Como por ejemplo hubo uno en Indianápolis o en Laguna Seca, entre otros, pero son millones. Y hasta callejeros como Long Beach, Las Vegas, entre otros. Y bueno, ya va a empezar todo este viernes, así que espero que sea una emocionante carrera. Y espero ver una buena lucha entre Hamilton, Fettel y Rosberg. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, camifuera. ¡Gracias!